Amigos, primeros mil kilómetros cumplidos, la primer comunidad que va a recibir las donaciones está en Baja California, muy probablemente y bien coordinado lo vamos a hacer a la vuelta del viaje, después hacer más de 20 mil kilómetros. Ahora estoy yendo rumbo a Torreón, una maravilla a la carretera, ahí me esperan para hacerme el servicio oficial Ducati y a seguir sumando kilómetros. Mientras más kilómetros hagamos, más comunidades van a recibir, a duda por parte de la Fundación Motodestinos y por parte de ustedes, así que a seguir sumando kilómetros para allá, para el norte.